Un canal de Chirondel Le dice el compadre al jefe, la sangre se me alborota con este cuerno terciado. Todo queda pa'l corrido y alistente pa' ganarlo. ¿Por qué nos miren porros? Piense que somos tacuaches, traemos muy buenas armas. Los contrarios ya se la saben y traemos buen billete que nos hace ver más grandes. Cuando el jefe da luz verde, de volar armamos filas. Y aunque brinque en el mandado, podemos gastar la liga. A los güeros les encanta que mandemos vitamina. No se me aguente privada, no venimos a espantarlo. Tiene la ranza dispuesta para todo arremangarlo. Somos escuelas de rancho y aquí estamos pa' enseñarlo. Los espilotos te duelen sangre y te quieren comer vivo. Cuando no está rico nado, hay que enseñar los colmillos. Siempre que se baja el agua hay que ventear el peligro. Vienen de rancho muy bravo, Sinaloa los ve llegar. Los cuernos y las granadas usamos pa' trabajar. Y un zanjoda que nos cuida pa' la vida disfrutar. De culiche a mazaclar, siempre los miran pasar. No sé por qué este corrido lo compuse por allá. Pues yo también soy de rancho y les canto la verdad. Pariente aquí está mi mago, los quiero felicitar. Por la vida que manejan, no le dan vuelo pa' atrás. Y pa' que entren al negocio pa' más billetes gastar. Ay, quiero un saludazo a mi compa Charly Brancamante Viejo.